Las 8 de la mañana del sábado, a Isabela ya está llorando, vamos a verla. Aquí está llorando y vamos a saludarla. Buenos días, buenos días. Hola, Isabela. Sí, deja de llorar muy rápido. Ella solo quiere salir de su cunita. Isabela. Buenos días, bebecita. Ya ha vuelto a ver a su mami. Hola, mamoncita. Y ya estamos felices. Buenos días a todos en sábado. No. No.